Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy GuitarRucho. Hoy les traigo un nuevo video y feliz año para todos. Y volvemos en este caso a nuestro artista Manuel José. Y en este caso vamos a reaccionar a dos videos que están de él. Donde él está cantando primero con José Cantoral. Bien, un cantante, un músico, sobre todo creo que es músico. Y formaba parte, bueno, de la familia de Roberto Cantoral. Creo que era, es hijo. Bueno, y creo que Roberto Cantoral ya falleció. Bien, si es así, bueno, y si no es así me lo dejan en la caja de comentarios. Como para aprender un poquito más porque bueno, no sé mucho de la vida. Pero sí sé que Roberto Cantoral era un músico. Y que componía sobre todo canciones para novelas, para series, para espectáculos. Bien, y en este caso lo veo a Manuel José junto con José Cantoral. Bien, ese va a ser el primer video. Y el segundo es de un tema que ya me habían pedido hace tiempo atrás. Y es que voy tratando de cumplir con lo que me piden. Y es el tema ya lo pasado pasado. Bien, es un tema viejito de Manuel José cuando estaba en este programa Yo Soy. Acá vamos a analizar, como ya les dije, el cantante, el artista. No el imitador, porque como ya les dije en otros videos, Manuel José tiene su estilo por aparte. Es otro cantante, no es José José. No es un imitador, es Manuel José. Así que vamos a analizar más o menos qué fue de esa presentación. Que nunca la vi. Así que bueno, sin más que hablar, vamos directamente a nuestro video. Vamos a poner el otro auricular. Y vamos a darle el conteo a esto. Tres, dos, uno, arrancamos. Ah, es el triste. La pinta de Manuel José es impresionante. Y bueno, José Cantoral no se queda atrás. No se puede dejar de lado de que es un video grabado desde un celular. Bien, por eso está en el formato vertical. Bien, así que obviamente uno se destaca aún más la voz y la interpretación del artista. Y acá, como ya en el video anterior que hice de José José, cantando el triste, que aquí se los voy a dejar arriba para que pasen y lo vean, no hay mucho para decir. Es un artista completo. Hasta la golondrina mi corazón, presagiando el final. Ah, ahí viene José Cantoral. Pero, obviamente acá lo que tengo que decir es, no sé de cuándo será esta grabación, pero José Manuel, Manuel José, bueno, me confundí entre los José, pero Manuel José no ha perdido el tema de la dominación, el dominar el aire y no desafinar una nota, alargar los fiatos, bien, donde alarga la vocal, y largar y seguir entre lo que es una subida y una bajada, bien, de lo que es la melodía y la intensidad de la voz. Eso no lo pierde. Ah, y ahora veamos a José Cantoral. Ah, bien, ahí esos jueguitos, esos ligaditos, ¿no? Esos de voces que está haciendo. Eh, ¿qué pasó acá? Me lo cambiaron. Pero vieron al último cómo hace un juego donde hace un adorno a Yorna la última parte de la... de la parte de la canción, estilo José Cantoral este, ¿eh? O sea, nada que ver con Manuel José. Bien, hace... Bien, haciendo un vibrato ahí con la voz. Adiós, o sea, bueno, acá está grabado desde otro ángulo, ¿no? Y se puede seguir viendo las intensidades de la voz. O sea, Manuel José es un cantante, es un artista, ¿bien? Esa parte es la misma que analizamos en el video donde él cantaba el triste. Bien, obviamente aquí rompe el esquema común de la canción que uno conoce, que es de José José, y le agrega su impronta, ¿bien? Donde él alarga esa parte de la canción, sostiene el aire y después larga la voz vibrada, con vibrato. Ahora sí, una vez más lo que tengo que decir de Manuel José es la facilidad para pronunciar completa las vocales, ya tanto la A, la O, la U, la I y la E. Y sobre todo las que más se complican a veces son la I y la E. Y él lo alarga como si nada. Bueno, y ahora arranca José Cantoral. Otro ángulo. Esto puedo decirlo como algo aparte a lo que estoy viendo. Obviamente no analizamos un espectáculo, un show, sino un evento ahí familiar parece que es. Ah, el cumpleaños, la primera comunión de la hija de Itatí Cantoral. Bien, qué privilegio, ¿no? Qué placer como artista poder ser invitado y compartir momentos así. Bueno, felicidades a Manuel José, se lo merece por la persona que es y por lo espectacular de artista. Haciendo un dúo ahí con José Cantoral. La verdad incomparable. Qué lindo debe haber sido ese momento. Dios los bendiga y nuevamente muchísimas gracias por esta bonita atención. Como hicimos aquí en Argentina, qué tipo sencillo Manuel José. La verdad, se puede ver en lo que refleja ya nada más su sencillez como persona. La verdad, sin palabras realmente. Y eso que acá no estamos analizando en detalle su actuación, sino el momento. O sea, la verdad, muy lindo, muy lindo. Tipazo Manuel José. Otra, 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 otra. Se ve realmente la emoción que produce haber estado ahí, obviamente para ambos, ¿no? Para Manuel José, tal, 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 tal compañía, entre fiesta y bueno, Itati y José Cantoral ahí con José, Manuel José. Espectacular. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, la verdad. Aquí se puede ver realmente la sencillez y la humildad del artista que es Manuel José. Y los pocos momentos donde uno vio que él estaba cantando, cantando, obviamente, lo que domina en cuanto al aire, los fiatos, los vibratos, la sonoridad, la interpretación, eso es propio de un artista y lo tiene Manuel José. Bueno, y ahora vamos al segundo video, que es el donde Manuel José está cantando ya lo pasado, ¿bien? Que este me lo han pedido muchas veces, me dijeron, te vas a quedar con la boca abierta realmente esta interpretación. Bueno, esperemos que no me salte el copyright acá, porque obviamente sabemos que estos temas tienen derecho de autor. Pero bueno, si llega, espero que sí. Así que bueno, vamos a agrandar esto. Y vamos a ver esta presentación. Ah, esperen un ratito. Esta presentación creo que es hace seis años atrás. Si no me equivoco. A ver, 2014. Vamos directamente a nuestro tema. Yo me llamo José José. Disculpenme, pero tengo que volver a esta parte. Es imposible no decir realmente lo que marca el comienzo de este tema. No sé por qué no se me agranda la pantalla entera, como yo quiero. Y me queda mal ahí. Agrandate. Problemas técnicos, señores. Bueno, vamos a dejarla ahí, porque no se quiere agrandar. Yo me llamo José José. Fíjense que cuando él dice, ya lo pasado, pasado. Obviamente le mande el vibrato sin ningún problema. Qué artista, por Dios. Y algo que tiene Manuel José, acá estoy escuchando este tema por primera vez, es que corta donde tiene que cortar. O sea, él maneja a su gusto y a la necesidad del tema para no perder la interpretación. Maneja el cortar antes o después la letra. Bien. Bien. Los vibratos que tiene son impresionantes. Bien. Donde dice hace. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Vieron cómo baja la intensidad cuando está cantando. O sea, ya nunca más estaré. Bien. Bien. Pasa, podríamos decir, de una intensidad fuerte, fuerte, a una meso. Bien. Bien suave. Solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé. Si hay algo que se tiene que tener en cuenta también, es que es fácil cuando uno termina una frase de una letra con vocales como la A, como la O, como la U, pero ¿qué pasa? Porque al tener apertura de la voz, de la boca, la vocal sale con fuerza. Pero como la I y la E, bien, son vocales cerradas, obviamente la apertura es mínima y el completar, bien, la pronunciación de la vocal a la vez de largar el aire es mínima en comparación al resto. Y acá vemos que Manuel José larga y la hace perfecta, bien, a la apertura y no pierde bien la intensidad de decir esa vocal al final de la frase. Y eso es lo que me encanta de este cantante. O sea, cómo maneja las vocales a la hora de terminar una frase o una palabra. Para el amor que a mí ha llegado Sin palabras esa parte Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado y me he enamorado Por favor lo que es esa parte Si tendríamos tiempo Si tendríamos tiempo podríamos controlar el tiempo que mantiene la respiración en toda esa frase musical que acaba de cantar Más adelante Desde acá arranca, fíjense, es como si ahí él tomara aire Obviamente, o sea, el manejo del diafragma en cuanto a la respiración tiene que ser perfecto Y si tendríamos que contar, yo creo que anda Porque es fácil, obviamente, larga la voz O sea, manteniendo el aire con una sola pronunciación Como cuando uno hace en canto Bien, lo hacen respirar y manda la A O la O, la E, la I, o alguna frase Pero en este caso, él mantiene el aire Y en ese aire va haciendo distintos juegos Vibratos, mantiene, fiato Y va diciendo distintas palabras Impresionante Ahí toma aire de web Ahí recién de vuelta Ya no he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Vieron cómo termina con el vibrato al final de la O Oh 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 Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Soy feliz usa y abusa podríamos decir en el buen sentido del dominio que tiene de la respiración este muchacho es sin palabras impresionante bueno vamos a cortar acá porque si no se nos va a hacer largo el vídeo obviamente creo que después de esto viene las devoluciones pero gente es poner estos vídeos también desde hace mucho donde cantaba manuel josé y se veía cantando temas como este de interpretados por josé josé es escuchar a manuel josé es escuchar al artista que es en cuanto a interpretación en cuanto a manejos de técnica en cuanto a lo que transmite obviamente qué más se puede decir como en el vídeo anterior les dije es un artista con todas las palabras tiene todo lo que se necesita para hoy poder triunfar en lo más alto de la música romántica que como también en el otro vídeo les dije oye y por hoy está un poco olvidada no dejada de lado pero qué bueno que un artista como manuel josé pueda reivindicarla y llevarla al lugar que se merece esta esta música este género así que bueno aquí les dejo estos dos vídeos para que puedan disfrutar para que puedan recordar yo la verdad no había visto ninguno de los dos los voy a volver a ver después solo escuchando obviamente como músico tratando de chusmear un poco más aún la capacidad de manuel josé pero bueno les dejo aquí para que lo vean obviamente acuérdense si les gustó este vídeo les dejo aquí para que se suscriban bien abajito denle si tienen el like dislike obviamente dejen mis comentarios si en algo me equivoqué de lo que dije al principio de ahora no le gustó le gustó esto va creciendo cada día gracias a los que se van suscribiendo los que van comentando y a los que se van agregando a esta familia que está hecho así que buena gente desde acá les mando un abrazo cuídense obviamente la salud el amor y la gracia los cuide y los acompañe desde aquí les mando un abrazo y un saludo de guitar lucho para todos los que están del otro lado nos vemos gente